Hemos firmado un contrato para poner ambas empresas en línea, digamos, tendiente a que el canal recupere un programa político que hace mucho tiempo que no tenía en su grilla de programación. La idea nuestra fue tratar de buscar un espacio en un canal abierto. Y Canal 10 tuvo la generosidad de aceptar nuestra propuesta sin ningún tipo de condicionamiento, con total libertad de acción para los contenidos y para todo lo que nosotros queramos mostrar en ese programa, nos pusimos de acuerdo, la verdad, que rápidamente y tenemos nada más que palabras de agradecimiento para el canal por el espacio que nos está siguiendo. Hemos elegido que esta asociación sea con La Gaceta, que es una empresa, digamos, análoga al canal, tiene muchos años y tiene mucho rayo en la ciudadanía. Hemos confiado en su profesionalidad periodística para encarar este desafío. Es nuestra primera experiencia audiovisual en un canal abierto. Hasta ahora nuestras experiencias audiovisuales habían sido volcadas principalmente a la web. Así que este año, con la generosidad del espacio, que nos cede Canal 10 para los días miércoles a las 22 horas. Panorama Tucumano va a ser un trabajo de investigación periodística donde vamos a analizar qué le están pasando a los tucumanos, qué pasa en la realidad tucumana. La vamos a tratar de interpretar, pero tampoco vamos a dejar de ver la coyuntura. Ahí vamos a analizar cada una de las cosas que le está pasando a Tucumán y también vamos a poner alguna pizca de humor para que esto no sea tan pesado. La idea es hacer esta apuesta de mostrar toda nuestra experiencia periodística, toda nuestra calidad de producción, la seriedad de nuestros periodistas y demás en un producto que va a ser novedoso para la provincia, que va a ser único en su especialidad y que esperamos sea un éxito. A mí es un honor, primero, haber sido convocada. Estoy muy contenta, muy entusiasmada, con nervios, pero segura de que esto va a ser un excelente trabajo porque hay un equipo muy profesional detrás de todo esto. Ya hemos empezado a trabajar, hay un equipo de producción muy grande que está trabajando y elaborando informes, así que bueno, contenta y esperando que llegue el día. Ha sido como un canal universitario que tenía entre sus objetivos fundacionales el de brindar información a los tucumanos, es decir, robustez, lo ponía en pública. La Gaceta es una empresa periodística que busca permanentemente estar en movimiento, de estar actualizada a los nuevos tiempos, y te digo, toda esta experiencia y profesionalismo que la Gaceta tiene para realizar su periodismo gráfico, lo piensa volcar en esta nueva experiencia que, insisto, va a ser una novedad absoluta para Tucumán. Porque nos hace falta reflexionar, porque todos los días nos dan vuelta un montón de informaciones, los WhatsApp nos llegan cada cinco minutos y nos cuentan qué pasa, y me parece que hay que parar un segundito y reflexionar sobre qué nos está pasando a los tucumanos, qué estamos viviendo los tucumanos. Bueno, el periodismo no es otra cosa que un puente, el periodismo no es de ninguna manera quien dicta sentencias en la vida, por lo tanto queremos ser ese puente para que se pueda trabajar la sociedad e interpretar a partir de nuestro trabajo. Vamos a tener la participación y la colaboración y el apoyo de columnistas y periodistas invitados, que también van a dar su punto de vista respecto de todos esos temas que nos interesan a los tucumanos y que vamos a profundizar con la ayuda de ellos también. Sí, hemos hecho una fuerte apuesta a la producción local, tenemos desde los primeros que empieza a las 6 de la mañana, después tenemos el Magazine Más 10, que era ya una continuidad saludable de la empresa, y ahora tenemos otro Magazine incorporado de 11 a 1, que es con mucho picante. Después viene el noticiero, o sea que prácticamente la mitad de la programación está, digamos, ya con una producción local. El fin de semana tenemos muchísimos espacios, digamos, muy variados. Y bueno, esta es la puerta del miércoles para el Prime Time, digamos, de que se haya un programa político tucumano, hecho por tucumanos, y después de esto va a venir el saludable Late Night Show de Miguel Martín, que creo que también está en un muy buen momento de su carrera, así que creo que el canal va a poner muchos esfuerzos en la programación para ser una empresa líder este año. Como les decía, va a encontrar un periodismo audiovisual que entendemos y lo decimos con humildad, no fue hecho hasta ahora en esta calidad en la provincia. Los invitamos a todos el 10 de mayo a las 10 de la noche por Canal 10 a que se prendan con nosotros en Panorama Tucumano, que es un programa donde les garantizamos va a haber rigurosidad periodística. ¡Gracias! ¡Gracias!